Que en la Universidad de Guadalajara no se tolerará ningún caso de acoso a las mujeres, pero tampoco habrá injusticias, advirtió el director del Sistema de Educación Media Superior, el CEMS, César Antonio Barba Delgadillo. Durante su primer informe de actividades se refirió a las recientes manifestaciones que hicieron en días pasados colectivos feministas y dijo que tras las cifras de violencia contra la mujer habrá una unidad de estudios de género para capacitar a estudiantes y profesores en la materia. Con el paro del 9 de marzo, cuando sentimos la ausencia de las mujeres en los salones y las oficinas, nos demostraron que nada es igual sin ustedes. Hoy reitero que habrá cero tolerancia al acoso. Sin cometer injusticias, vamos a combatir este problema y atenderemos las manifestaciones que se han realizado en las escuelas. Ahora les invito a denunciar por la vía formal para que sean atendidas por las instancias que corresponden y se castigue a los agresores. Estamos con ustedes y tengan la certeza de que en aquellos lugares donde hay acoso o violencia se sancionará con rigor y sin encubrir a nadie. En tanto, indicó que en su primer año en el cargo han disminuido significativamente las necesidades al invertir 384 millones de pesos en obra para los 174 planteles ubicados en 109 municipios de los 125 del estado. Así mismo dijo que tras la política de austeridad que se puso en marcha por el rector general de la benemérita Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, y tras la subasta de vehículos que incluyó la suburban que tenía asignada el mismo rector, se logró beneficiar a 136 mil alumnos de 70 planteles. Por cierto, que el 54% de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara pertenecen al CEMS, donde se ubican las escuelas preparatorias y los bachilleratos técnicos. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Rafael Hernández.